¿Y qué sales con esa jovencita? Bravo, Munir. Te ganaste la lotería. Cuñado, no hay nada de momento. Solo cenamos y ya está. ¿Es idea mía o te estás poniendo más rojo que cuando te enojas? Ah, qué tonterías. Galle es una muchacha muy bonita, muy guapa. Si me preguntaras a mí, te diría que no la pierdas. Mi hermana dice lo mismo. Pero no sé, el tiempo lo decidirá. Oye, ¿todavía piensas que eres joven? Ya no tienes mucho tiempo. Lo sé, pero ¿qué puedo hacer? ¿El gato huye del agua? Me da miedo. Lo que yo creo es que tienes miedo de que te rechace cuando le pidas matrimonio en la segunda cita. Lárgate de aquí, vete, 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 vete. Tener una mala experiencia no quiere decir que siempre resultará así. Cuando te casaste, tú también eras muy joven. Lo era. Has aprendido algo después de vivir tantos años solo. No, ya basta de eso. Es tiempo de que sientes cabeza, tengas una familia y tengas algunos hijos. Vamos a ser parientes por parte de Meltem. ¿Qué te crees? ¿Te gusta bromear? Es Meltem. Es increíble la conexión que tenemos. Cada vez que hablo de ella, llama. Mi amor. Querido, estoy preparando tus maletas. Vamos a nuestra casa esta noche, ¿no? Sí, claro. Creo que también hay que llevar ropa de verano. Muy bien. No empacaré los juegos de videos para que los sepas. Vamos, Meltem. No quiero contradicción. Como quieras, voy a comprar otros. Por supuesto que no. Vamos a estar en nuestra casa esta noche, no llegues tarde. De acuerdo, mi amor. Un beso. A ti también. Ven, casarse no es mala idea. Imbécil. Esta maleta está llena también. Entonces déjeme traer otra maleta. Espera un momento. Bájalas así con los ganchos y que no se arruguen, por favor. Está bien. Tendremos que desempacar todo en tu casa. Es mi casa, yo haré todo. Me vendrá bien ocuparme de mi casa. Muy bien. Solo queda un poco más por guardar. Bueno, primero vamos a vaciar esta colección de relojes. Creo que nunca se los ha puesto todos. ¿Quieres? Ah. Selim olvidó ponerse su anillo, cariño. No, estaba en su dedo por la mañana y yo lo vi. ¿En serio? Ah. Mira, es el mismo. Hay otro anillo. ¿Por qué? Ah. Debió perder su anillo y se compró otro igual. Sí, esa noche debió perder el anillo. Al día siguiente compró el mismo para no lastimarte. Eh, el otro es de esa noche. Y ya lo había olvidado, pero estaba aquí. Pensé que era el único anillo. Bueno, lo guardaré. No, yo lo guardo por si acaso. Selim es un poco desordenado. Puede perderlo otra vez. Yo lo guardaré. ¿Qué pasa, Burrell? ¿Puedo pasar? Quería hablar con ustedes. Sí, claro que sí. Entra. Desde ayer hay algo raro contigo. Desde hace mucho tiempo hay algo raro contigo. ¿Qué pasó? Dejé el trabajo. Ah, ¿qué? Porque no estoy bien. Estando aquí no es posible que yo esté bien. Ya no puedo aguantarlo. Bueno, a ver. Siéntate y hablemos. No quiero estar cerca de Mustafa. Eso es todo. Ven, siéntate. Es como una tortura. Ya no lo soporto. Basta, ya basta. Burrell, contrólate. Sé listo, muchacho. Siéntate. Ven, 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 ven. ¿Bebes algo? No le des nada, Reza. Ya bebió demasiado antes de llegar. ¿No puede darme otra solución? No puedo quedarme tranquilo esperando mi muerte cuando ese tipo anda por aquí y por allá como si fuese un verdugo. Se nota que estás bastante frustrado. No hay ninguna razón para tener miedo. Él es inofensivo. Si él se aleja de nosotros, van a haber otros problemas de los que tendremos que preocuparnos. ¿Tengo que soportarlo para que Selim salga de todo esto? ¿A qué te refieres? Shh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por lo que veo, alguien te llenó de odio. Munir, por favor, está confundido, está enfadado. Compréndelo, déjalo en paz. Moral, él es totalmente inofensivo. En este momento no puede hacerle daño a nadie. Está igual que se comporte como un héroe. Piensa, ¿qué hará? Está en una encrucijada. Lo hemos acabado. Se quedó sin nada. ¿Ah, sí? Hiciste que olvidara su odio. Puede odiarnos todo lo que quiera, pero no puede hacer nada. Aquí está la prueba. Mírala. Mientras tengamos esta arma. ¿Pasó algo? El arma. ¿Qué pasó? No está. Mustafa debió tomarla. ¡Maldición! Llama enseguida al jefe de seguridad. Lo estoy llamando. ¡Maldita sea! Veremos los registros de video. ¿Qué están haciendo? No lo sé, pero salieron todos de la oficina. Adelántalo, adelántalo. Espera un poco, papá. No seas impaciente. Adelanta un poco. ¡Alto, alto, alto, alto! Espera. Él la tomó. ¡Maldito sea! Juro que lo voy a matar. Papá, espera. Todavía no lo sabemos. ¡Maldito idiota! ¡Nos estaba engañando! Llámalo. Llámalo ahora mismo. ¿Erdogan? ¿Qué hace Erdogan? Cuando tú no estás, cualquiera puede entrar a tu oficina. ¿Qué pasa con seguridad? Pero, ¿están en esto juntos? Gural no lo hizo. Él no tendría que haber entrado a mi oficina. Adelanta, adelanta, adelanta. ¿Mi tío está en su oficina? Está en el cuarto de seguridad con el señor Munir y el señor Selim. Lo sabía. Es un malnacido. ¿Qué está haciendo? ¿Ah? ¿Empezaron sin mí? ¿Te estás burlando de mí, desgraciado? Espera, espera. No, no. Lo siento, tío. Tendré más cuidado la próxima vez. ¿De qué estás hablando? ¿Lo que escuchaste? Ahora sí te volviste loco, imbécil. Todas las medidas tomadas con Mustafa también te protegerán. No quiero preocuparme por ti cuando vayas a tu luna de miel. Eres un desgraciado. Todo lo que hemos hecho por ti. ¿Por qué estás tan enojado, Razat? ¿Qué pasa si tú o yo escondemos el arma? Pero bueno, si quieres controlar todo tú mismo, es otra cosa. Pero ¿hasta qué punto puedes controlarlo todo? ¡Descarado! Eres peligroso, Erdogan. ¿Tú crees? No digas estupideces. ¿Dónde está el arma? Dinos ahora. No te preocupes. Está en un sitio seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!